En este video te dejo una serie de ejercicios para fortalecer el piso pélvico. Hola, soy Mariana Quevedo y soy fisioterapeuta en Querétaro. Haz clic en el botón suscribirse de aquí abajo y a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando suba un nuevo video. También te invito a que te suscribas a mi boletín para que te lleguen noticias y mis videos nuevos directamente a tu correo. Aquí abajo en la descripción del video te dejo el enlace, es completamente gratis. El día de hoy quiero mandar un saludo muy especial a las mujeres de Taal, Almería. También un saludo para la señora Vania Solano que me ve desde Caracas, Venezuela. Recuerda que estos ejercicios son un complemento a los que tu fisioterapeuta te debe enseñar en privado para que aprendas a contraer de manera correcta y eficiente. Para estos ejercicios vamos a necesitar estar acostados, así que lo puedes realizar desde tu cama o en el piso, donde tú te sientas más cómodo. ¡Vamos a comenzar! Comenzamos acostados boca arriba, piernas flexionadas a lo ancho de nuestra cadera. Quiero que tomes una inhalación profunda y al exhalar trates de pegar tus lumbares hacia la cama. Inhala profundo, regresa y al exhalar aprieta fuerte, mete abdomen. Inhala, suelta el aire sin despegar tus glúteos. Vamos, vamos, inhala, exhala. Recuerda tu abdomen siempre debe ir hacia adentro, ombligo hacia tu columna. Inhala, suelta el aire, no eleves glúteos. Vamos a hacer cuatro más. Muy bien. Inhala, mete abdomen. Vamos a hacer dos más. Una última repetición. Y descansa. Perfecto, para el siguiente ejercicio vamos a mantener la misma posición, pero ahora vamos a elevar glúteos. Te exhala y eleva lo más que puedas y regresa poco a poco inhalando. Recuerda, siempre tu ombligo debe ir hacia adentro, no empujes. Inhala. Y al soltar el aire, elevamos. Regresa lento, primero vértebra por vértebra y al final tus glúteos. Regresa lento. Toma aire. Y al exhalar, vamos hacia arriba. Aprieta glúteos. Vamos a hacer dos repeticiones más. Perfecto, una más. Y descansamos. El siguiente ejercicio va a ser igual, pero a una sola pierna. Una pierna bien apoyada, la otra la elevamos. Cadera y rodilla flexionada. Inhala. Y al exhalar, elevamos. Hasta donde tú puedas. Recuerda, siempre tu ombligo va hacia adentro. Es lento el movimiento, no hay prisa. Llévalo junto con tu respiración. Inhala al regresar. Exhala. Y eleva. Toma aire. Suelta el aire. Y arriba. Recuerda. Aprieta abdomen. Fuerte ese core. Vamos a hacer dos repeticiones más. Vamos, una vez más. Y descansamos. Prepárate. Vamos a realizar el mismo ejercicio con pierna contraria. Eleva pierna. Inhala profundo. Y al exhalar, elevamos. Lento. Poco a poco. Suelta el aire. Muy bien. Arriba. Arriba. Aprieta fuerte. Y lento. Y lento. Regresa. Debes apretar glúteo. Vamos, tú puedes. Lo más arriba que puedas. Hacemos dos repeticiones más. Última. Ombligo hacia adentro. Ombligo hacia adentro. Perfecto. Para el siguiente ejercicio vamos a colocar pies juntos. Dos. Manos sobre nuestro abdomen. Inhala. Y al exhalar, vamos a juntar. Inhala profundo, abriendo piernas. Exhala. Apretando. El esfuerzo aquí es al regreso. Inhala. Suelta el aire y aprieta. Al apretar, ombligo va hacia adentro. Toma aire. Exhala. Deja caer rodillas. Y fuerte aprieta. Perfecto. Vas muy bien. Vamos a hacer tres repeticiones más. Aprieta fuerte. Última. Perfecto. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Un poco más complicado, con piernas elevadas. Inhala. Suelta el aire. Y vamos a elevar piernas. De esta posición, vamos a partir. Inhala profundo. Perfecto. Abrimos. Y al exhalar, apretamos. Inhala. Deja caer piernas hasta donde puedas. Exhala. Y aprieta. Vamos. Toma aire. Abriendo. Exhala. Ombligo hacia adentro. Vamos. Ombligo siempre hacia adentro. Abriendo. Exhala. Y apretamos. Abre. Fuerte. Deja caer. Y al exhalar, juntamos. Fuerte. Deja caer. Tres más. Tres más. Muy bien. Última. Dejamos caer una pierna. Y luego la otra. Vamos a descansar. Dejamos caer una pierna. El siguiente ejercicio, al exhalar elevamos una pierna. Inhala, suelta el aire, elevamos la otra Toma aire, regresa Bien Vamos a ir alternando Suelta el aire Y eleva Recuerda, ombligo siempre hacia adentro Vamos Inhala Exhala y eleva pierna Recuerda, al hacer el esfuerzo, soltamos el aire Vas muy bien Ombligo adentro Estupendo, vamos a hacer 10 repeticiones con cada pierna Una vez que vayas controlando mejor los ejercicios, puedes aumentar el número de repeticiones Suelta el aire Perfecto Vamos a hacer 2 más El siguiente ejercicio va a ser similar Exhala Exhala Inhala Y ahora Cambiamos de pierna Inhala Suelta el aire Suelta el aire Perfecto Ombligo siempre hacia adentro No dejes de apretar el abdomen Vamos Inhala Exhala Exhala Cambio Vas muy bien Vamos Vamos a hacer 2 más Y descansamos El siguiente ejercicio nos vamos a quedar con piernas elevadas Esta es la posición de partida Manos sobre nuestras rodillas Inhala Ahora al exhalar, mano y pierna del mismo lado se extiende Inhala Inhala Soltamos el aire Y lado contrario Recuerda Ombligo siempre va hacia adentro Suelta el aire Estiramos Vas muy bien Empuja contra Tus manos Tus rodillas Para que se mantengan en la posición Última Y descansamos Descansamos El siguiente ejercicio lo vamos a complicar un poquito más Porque lo vamos a hacer de manera cruzada Misma posición Manos ahora cruzadas Inhala Y al exhalar Brazo y pierna contraria Se estiran Es lento el movimiento No hay prisa Llévalo junto con tu respiración Vamos Vamos Suelta el aire Inhala Al regresar Ombligo hacia adentro Ombligo hacia adentro Inhalamos Perfecto El siguiente ejercicio Va a ser Sobre nuestras rodillas Este con mucho cuidado Este con mucho cuidado Igual Algunos se nos complica Por problemas de artrosis En rodillas Esta es la primera variante Para quienes se animen A realizarlo en esta posición Inhalamos Hacemos un arco Con nuestra columna Y al exhalar Movimiento contrario Inhala profundo Al soltar el aire Haz una curva contraria Vamos Inhala Inhala Estírate Toma aire Mete cabeza Al exhalar Saca glúteos Bien Inhala profundo Suelta el aire Inhala Estírate Inhala Exhala Vas muy bien Vas muy bien dos más última perfecto ahora te voy a enseñar cómo hacer el mismo ejercicio pero sentados nos colocamos con piernas a lo ancho de nuestra cadera rodillas ligeramente flexionadas inhala estírate y al exhalar regresa inhala tus manos no se deben despegar de tus rodillas suelta el aire toma aire profundo por la nariz suéltalo inhala estírate inhala siente el movimiento en tu columna mete cabeza vamos a hacer dos más última última Y descansamos. Perfecto. Hemos terminado por hoy. Vamos a darnos un aplauso. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó regálame un like y compártelo en tus redes sociales. Déjame aquí abajo en los comentarios cómo te fue realizando estos ejercicios. Además te invito a que visites mi página www.fisioterapiakeretaro.mx en donde podrás descargar un calendario de ejercicios. También me encuentras en Facebook como Fisioterapia Querétaro MX y en Instagram como Fisio-QRO. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda que juntos estamos creando una cultura del envejecimiento activo. Un agradecimiento especial a Raúl Sánchez B. y a todos los que hacen posible este canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!